y sigo con este proyecto y está aquí coin with this project if you watch the video before related to this project you saw me do in the door you saw me do in the headliner en la cultura carpet on this video si ustedes me vieron anteriormente en este en los vídeos anteriores relacionado a este proyecto vieron como yo le hice la carpeta como le hice el techo pero en este vídeo me voy a concentrar en cómo hacer la carpeta de agua y reinado de carpet de flor así es como está el piso y yo le voy a estar haciendo un poniéndole un cartón ahí eso tiene que haber destapado las parejas tuvió péricas en que existiría castra buena repita valor y richard son arrojados por gluindar yo voy a visitar el proceso de la de tus cartas van a ver el proceso completo en cómo tapizarle en carpeta lo que es el piso a esta por año 1955 dices a for night y 55 es one hundred you will see the whole project the whole procesado a imita carpet iris no harpy stage formó de flor no es tan difícil de ser la carpeta por la forma que tiene el piso lo único que hay que limpiarla a poco y esas actos clínico en making sure you see old dos tiendas en del vento de esas cosas que están ahí ya tiene un tanque de aire que es cuando lleva bolsas de aire para levantarse y a la cara el par no asisten india india antes de asistos a jacto mechur de puta carpet and perder always protect the paint siempre protejan la pintura del carro no quieren que nada le pase a la pintura porque si no el cliente la puede correr ustedes en que se fijo de medida que pues make a big sky esta carta mañana like y mayas que tú que hoy mayas que forman y das nugget we are hit my man y aquí estamos para hacer dinero no estamos para perder dinero sólo tome las medidas necesarias de hoy la precaución y ley de estudiar en de enaico y tú estar clínense yo si hayan cliente estoy limpiando muy importante limpiar todo para que el club a funcione bien en oro de ford a buena ipod blue india play blue india en donde esto es no es de gestión y dar para dejar to be clean clíner mechurda mechur en sonó del case de costa mayas que tú que en algunas ocasiones el cliente les puede pedir que lo pinten pero éste está muy bien este no está el metal no está corro corroído y narraten de flores narraten soldad excelente en el gesto clínense en la bolsa son paro de flor al nivel de algunas partes del piso y ponerle insolación eso es lo que viene pero esto es un proceso no puedo yo poner insolación sin antes limpiarlo que nunca han hecho una carpeta no se preocupen este vídeo le va a dar buenas pautas sobre cómo hacerla si te has never dado el carpeta antes de hablar la estación Paz cuáles son Cenobre watch the video a few times if you have to put some stitches you know how to know the basis about how you can how to sew in how to use the sewing machine but there are some section if you want to put a stitch or not you can make a nice fold encargment y van a real y willy nice carpet wow nice world and yo estoy poniendo cartón allí para emparejar el piso el gresor de ese cartón es de 1.5 milímetros de regreso a 1.5 milímetros dar esta chip por dar a ellos por la samba y serían poniendo a vender vicas así la flor es una lábola no está parejo el piso y necesito emparejarlo hay desnito me he hecho el rlc flat quiero asegurarme que esa parte sea bien plana algunos no le ponen nada que haya a nores son caigo tu aporte de rompo nato en donde en pelín me ata en y hartos y fijaba chipboard en deronar créanmelo algunos tapiceros no le ponen nada acá pero al final no sé no es difícil de ver si si le pusieron o no al final pero ella es cuestión de gusto dice está en ser lechón de la web y esta es la insolación que yo voy a usar le voy a poner mucho pegamento y de futura lara club dar en su lecho a volví only on the front part la insolación y esa nomás se la voy a poner en lo que es enfrente el piso es allí no se va a llevar abajo en el asiento por tanta cosa que lleva le voy a poner otro tipo de material pero le voy a poner la carpeta y lo pone un tipo de material soy carl raider a jato pura lara glúnder no ponerle mucho pegamento ahí no mucho pero lo suficiente para que el peri se pegue bien nada la valla es en acto me sueldad parin club de flor algunos carros llevan abierto acá porque se le hace mantenimiento son carreras de la imagen es donde en la bolipson area open with a blue un disparo de flor son tan casta me has que tipo laica está en amato y chico linder bad de excepción algunos clientes quieren que se le ponga otro tipo de insolación ahí como al time o escudo protector a todo depende del cliente todo depende de lo que pide algunos clientes hasta la trae en ellos la compra pero este tipo de insolación es muy bueno descain da insolación a perinviso cut en el hop a la tu me preventa hit coincide a car el 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 propósito de este tipo de insolación es de prevenir que de entre el calor hacia adentro del carro ese es el propósito de este tipo de insolación y tienen que pegarlo allí y asegúrense de pegarlo bien es todo todo por eso le se hará un pegamento para que esto se pegue bien la tijera tiene que tener a filo de dulce sería to be sharp enough to carry en case if it is not sharp and you make too much pressure you were ended with blistering your finger in your hand so you don't want that to happen to your body make sure to sharpen before you estar carin y si va y de frondar par y ahora le estoy acomodando bien ahí ahí es por lo que más insolación de making all those necessary carmen car in there and pairing a proceso un pairing is done so now i have to put carpet under under dos team i got a carpet already whatever measurement it is you yes if you had 25 give like 28 that way you had three more inches except to play with de una cadena exacto exacto civilized son libro de extra guardia me dice jala tori one by 72 la medida que sea si tiene 25 no lo corten exactamente de 25 del en poquito aumento del mínimo 3 a 4 pulgadas para que ustedes puedan trabajar confortablemente excepto si no tiene carpeta extra este la carpeta le voy a poner un material abajo para que le sirva de insolación aquí a word publica extra material vender y esto la blanca insolación before right there is the ring hand a tener o para word por el hay carta amateur por ejemplo ya le puse a insolación ahora lo que estoy haciendo es poniéndole pegamento para que el pegamento bueno porque esto tiene que pegar en el piso del carro en la jato pura lara gluender so hay car this power with blue en nada o has to go to the car en duda sentín pura lara glo a hat to live all these pieces en público en de this area has to look nice nice en la vuelta y está en el pecho de radio a put this carpet in place in the esto va a llevar tiempo acomodando la carpeta acá pero esto no no es no es cuestión no más de tiempo digo yo porque difícil difícil no está nomás hay que tomarse el tiempo para que esto quede bien y ahí le estoy poniendo pegamento allí se ponen blue rider y ya lo tengo aquí con pegamento ahora yo trae tengo que traer la carpeta navaja tu brinda carpet en estar club contact para fuerza y puedes que por vicas de acaso a my one this cable later so I got the carpet right here see the carpet have a mark that mark mean the center en la carpeta tiene una marca o significa en medio el carro tiene otra marca le puse otra marca marca tiene que ir con marca one mark you have too much with the mark with the other mark I put other mark on the floor see I don't know if you are able to see it right there see I have to work with this a little by little until I get a little by little so I got this part now I have to go under all those cables making car and all those plastic and the air tank tengo que ir ahí abajo de todo eso bajo el de esa manguera abajo de la el tanque de aire que tiene el compresor y haciéndole marcas en donde van y los hoyos y muy importante y fija abajo raider for the city of for the city así que se marque monta da way le dieron yo a nadie sin western time lo que guardar lo que no marquen eso soy yo porque después ustedes no quieren andar perdiendo tiempo adivinando en dónde están no nos quieren eso miren como estoy acomodando la carpeta si hijo hay a me indica pego and the old del disco en el has to go and verde el libro bailero tengo que hacer un corte porque ahí hay un gran hoyo es un corte porque hay un gran hoyo Gracias por ver el video. Toda esa parte extra de la carpeta tiene que entrar en cierto lugar ahí. Así que ves que todo va a entrar. Voy a dar una vista más cerca. Es un poco difícil de cortar la carpeta porque tiene esta bien gruesa. It is kind of hard to cut the carpet because I put extra material behind. I have to clean it but that will be later. Y ahí lo pueden ver ustedes. I put all 2 air compressor in the right place. I put screw already exactly. In case if you are taken apart. In case if you remember. Si ustedes están haciendo algo parecido como lo que hice. Y asegúrate de tomarle foto o video. De esa forma a ustedes. Este. No se le olvida cómo va. Ahora lo que sigue esta pisa en la parte de enfrente. Now I am a hat to put car to on the front part. See right there. Some people put by no lenders. Some people pull a pull light front lining. O side carpet in there. para word putas en caída carpet capa y oldad me volví a liro pijar en la búlpula y perin honda carpet algunas personas y prefieren tapizar lo de vinil otras de un material que se le conoce como material de cabuela o una carpeta que se le conoce como osay que estira mucho pero yo voy a usar la misma carpeta la carpeta que estoy utilizando es que le conoce como capa y veces la marca de en medio la capa y hay tres tipos la fina la de en medio y la más barata estoy usando la buena carpeta aquí y le puse un material abajo a la carpeta que le sirva como instalación yo quien siga material al club behind the carpet iris harina o discarte mi casa y para la cáncer lecho minder hay de imputa insula hecho un mundo a flor honda meron hay podemos reír iris salido a iris hard to care back to me look ver es un poco difícil de cortarlo así como lo estoy haciendo insolación en la carpeta pero como yo lo veo se ve mucho que se ve bien bonito al final tengo que acomodar todo eso ahí y todo tiene que estar tapado y vitina tu big a tu cover with carpe sacar que a tu go hold the way up most way you can pero tiene que todo hacia arriba lo más que ustedes puedan y ya les puse ahí ahora me falta lo que es la del motorista mucho cuidado que explica el fogay de la lara cable in the air da a a few boxes in the air so be careful be careful de una cat o a dos cable de una ru en casa eléctrico con mucho cuidado ahí está la caja de los fios no tomense el tiempo no vayan a cortar un cable vaya no vaya a ser de que corte en uno y no se den cuenta y después no funcione bien lo que tiene que la el carro el sistema eléctrico del carro y todos los cortes tienen que ir bien hechos o que sirvió a tocar a plantín a tintuas en cada juan piensa en lo doble y corten a la primera vez y ahí pueden ver ustedes ya que yo veo que se miraba y ya no se ve dada alipar dar a justos y monday es en luke navis luke nice en navajas tu puta flor in the air hay cada carpe hay su indica carpe yo que en simón de ahí le corte y porque estaba todo disparejo sonado alguna y da flor a word putt a discarpe dices y cívica se dispone y esta parte es fácil porque es plana no lleva mucha curva esto me facilita a mí y tiene que quedar bien la carpeta le voy a poner una una bastilla alrededor de aquí para acá no a no voy procurando ponerle pegamento a jesús club de toda flor flor son paro de cartel o de pago el bionda air especial web y usita black board in the under de lista barrio a word puttisa geopet le voy a poner este para cuando no le hago yo la carpeta luego luego y voy a traer la carpeta en esa marca que tiene en medio y si da marketing de la black marta listas en el oda flor de carpe a word putt a marco en la carpe si hay puta carpe son time al club de carpe todo flor de un disco se baron disfónicas y si hay alguna por inglés son algunas veces cuando la carpeta ya mucha forma yo le pongo pegamento mientras la marco pero está como es fácil no le estoy poniendo nada tengo que marcar eso y tomarme el tiempo marcarlo bien la carpeta no tiene insolación de carpeja saben por insolación mi casa y por el mundo a flor la carpeta está la insolación yo se la puse al piso eso no va a llevar nada de insolación y trim all around i would put banding and the back and on the front y todo lo estoy cortando nothing i can't cut off everything if you care to show you may be on trouble if you care to big que no ya este leiré si ustedes lo cortan mucho van a estar en problemas se lo corta muy largo lo pueden ajustar esta es la diferencia de cortarlo un poco largo y voy a seguir cortando lo que es lo de enfrente acá esta carpeta es negra dice esta blanca para el cartel by look light dark grey because distinct esta cámara o the light are is going true a la carpeta es negra pero se ve como grises por la luz que adentra o me invierte a la cámara tengo que cortarle bien hay acto me canais calender y niña hay algo a little by little le corto poco a poco para asegurarme de que eso quede bien a la medida y ahí lo pueden ver ustedes ya tengo esa parte hay un moscata park y ahí lo ponen lo que es aquí para el pie aquí y esto tiene que ir derecho dice a tu billa straight hay ganas y lo ponen lo que es aquí para el pie aquí esto tiene que ir derecho dice a tu billa straight hay ganas discapacidad soy machine y van a ver ustedes como los costos y dulce adresor acto por banding no pone una pastilla y le pongo esas marcas dos marcas vale importa tengo jamás me voy a usar este discapacidad este se compra así este si no tienen de si no lo pueden comprar esto se puede hacer yo que me dice y figurín y figurón bayern y yo no has tu bayern y que me quedará bailando black pain o en will look nice to yo voy a empezar a conocerlo para coser esto si usted no está acostumbrado a coser lo puede que se le dificulte por el profesor de la carpeta hay algunos accesorios de la máquina que le ayudan con esto si usted no tiene experiencia cosiendo este vinyl de las laicas son banding attachment a su imagen accesorio en que se pidió la experiencia o en distos caída touch me voy a help y para maya vais tuyo leer nefers a harúdo everything entendió que en bailos son dos accesorios aprendan primero hacerlo así a mano todo y cuando a manualmente y cuando ya ustedes tengan la experiencia si ustedes quieren comprarlo ya depende de ustedes pero acostumbrarse a hacerlo así esto tiene que ir derecho ya estoy bien straight ok ok aquí lo tengo ya hay cada band y no ver y luego tengo que poner band en a toda la orilla yo quien sigue mondel a enfrente también a ovul sodas a la segunda si yo ped para coser lo que es esto tiene que ir despacio aquí que tiene que despacio esta postura tiene que ir derecha y tienen que estar metiendo la carpeta en la parte adentro de la máquina y la carpeta es gruesa y pesada la cartes que indagé bien en yujato por el mensaje al libro bailir o en nadie después no se esperen esto es poco a poco sí en asterdiz a búlpura lara club una vuelta y que te tocar o que hay tan ya termine ahora lo que sigue es ponerle pegamento y ir a pegarla al piso del carro eso es lo que sigue es que hay que ir a pegarlo si no hay que comprarlo en la uc si viva en navarra america lo que el tipo y vena harbour frey si no le va a tomar que hacerlo y fin y firón va a decir una vez y voy a tomar everything by jen a bailar club vaya para ser más play club by jen si ustedes no tienen pistola para poner pegamento la pistola con el pegamento la no necesariamente dice para poner pegamento no son pinturas son pistolas para pintar lo único que la clave es el pegamento que utilicen pueden comprar lejón de polos o que hay que elegir en la hoja por club inter y me sir to put anna de razón area on this floor that I won't put glue because I one en case if it's the customer want to do maintenance on this car he has to lift part of the carpet if you put glue he won't be able to lift varias partes aquí del piso no le voy a poner pegamento porque se levantan aquí si la carpeta y se le puede como dar ciertas áreas mantenimiento al carro en el carro viejo en este carro carros clásicos y es por eso es que no le voy a poner pegamento a varias secciones para por si o parte del piso acá aunque se va a ver todo como que está pegado a ver todo bien pero no es que va a tener pegamento ahora traigo la carpeta y es pinta carpe first in me shoot to match 2 mark primero asegúrense de que esas marcas estén en cada una sobre la otra eso les va a indicar que la carpeta va a estar en la posición correcta dad marco indique you will guide you that the carpet is on the right place so what what do you do hacer what do you have to do after that well rough the carpet but do not rough make a make pressure until dos mark are on the rise are right si la carpet y a club pararon me presión indicas hay can leste y tiene presión es acá tiene gruesa carpeta pero no le hago presión para que se pegue de lo contrario este se pegaría y estaría un poco difícil de pegarla en donde tiene pegamento pero ahí la pueden ver ustedes no es nada difícil y si es nada hard to do this carpet why because it's a plane so basically that's it the carpet the carpet is almost done you have to put a chrome on the side but I will be the last so you see the carpet it is not hard to do it there is the carpet ahí está la carpeta más tengo que poner un cromo a los lados das hay was before así era como estaba y solda proces vieron el proceso como limpiar la poner insolación cortar coser y pegarla karim showing por inicio lección en de incluida carpet tasa process esta procederita y time yo no hay experimento en no tiene experiencia como hacerlo este vídeo le va a ayudar this video will help jared due acto que da misión a campes como completar la misión de cómo poner una carpeta entiendo que cuando usted nunca ha hecho se le va a complicar pero tenga paciencia y under tener una verdad ante la disculpa fijar fue yo para que explique sin relax en vuestras vidrios you time y volviendo de riso van a tener este resultado perdón muchas gracias noten este es el resultado final todavía me falta que limpiar a la carpeta se ve como que tiene una de más negro a un lado que de otro es porque para un lado está peinando y la misma vez tiene una marca está pegando por otro lado pero eso no es la gran cosa eso es no es nada todavía me falta que trabajar en esto actúo el cálido verón 10 para se proyecta es afuera reinado a bolsa y jafa way proyecto que ya casi está en la mitad de todo el interior todavía faltan unos detalles pero ahí va y ni la libro y muy cool con disinteres para salir o bailir o sólo lo veo en el próximo vídeo si una expirió espero que les haya gustado si le gustó no le olvide darle like y like que no porque tú y tal y barren y lo veo así el aire veo más después i 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